Hola, hola, hola mis bebés, ¿cómo están? ¿Cómo me les trata la vida? Hoy les voy a enseñar a hacer dos peinados súper fácil que pueden hacerse todos los días de la semana y se pueden ir para cualquier lado, para una fiesta, no sé, algo tranqui entonces les voy a enseñar qué es lo que me hago yo más o menos de vez en cuando porque yo me entiendo con el pelo suelto entonces es algo que, eso sí, los peinados que les voy a enseñar es para dejar el cabello suelto entonces así que comencemos bueno, el primer peinado que vamos a hacer nos vamos acá a peinar el pelo a desenredarlo muy bien y con una peineta lo vamos a partir aquí los dos peinados deben de ser con este partidito a la mitad les voy a enseñar que el cabello cuando se vaya a peinar no se debe hacer así, fu, de una, no, digas así y siempre comiencen por las puntas para que ellas se desenreden primero y ya cuando vayan a ser, vayan a ser van a peinar todo el cabello, no se les dificulte bueno, por ejemplo, pues prácticamente a casi a todas se nos enreda siempre en las puntas ya después de que tengamos el cabello así vamos a coger una parte de acá por ejemplo, puede ser, si quieren la cogen desde acá para que se les vea las orejas pero a mí no me gusta que me vean las orejas entonces yo la dejo hasta acá comenzamos a hacer una trenza normal de tres si usted es una que se le que se le desarma una trenza o cualquier cosa para que quede como más fija aplique ese gel para que le quede bien o, eh, si, si es como lo más recomendable eh, también aplicarse agua con un, con un qué con un, con un spray un tarrito de spray y ahí echan agua y se echan en el cabello para que no se vayan a mojar todo el cabello si es que ya la tienen mojada pues antes mejor por ejemplo, yo tengo como pueden ver tengo cabello cortico entonces por eso me quedan esas punticas pues si ustedes no tienen cabello cortico pues obviamente no se les va a ver así completamos toda la trenza hasta abajo una trenza normal evidente muchas personas sabemos hacer una trenza de tres se nos dificulta hacer otra trenza pues como de cuatro o cinco dice que la que sabe tres sabe por todas pero yo digo no, no soy capaz no soy capaz porque lo he intentado y no no me da eh, para que no lleguemos como hasta abajo pues es bueno llegar hasta abajo pero ya va a quedar muy delgadita la trencita entonces la vamos a coger hasta acá eh, les recomiendo cauchitos cauchitos de estos que son eh anchitos son gruesitos esos son muy buenos ya que hay algunos que son súper súper malucos porque son delgaditos y se parten entonces no es tan bueno porque no va a durar tanto el peino lo apretamos acá y vamos a hacer lo mismo con el lado de acá comemos un buen pedazo y deben de hacer la trenza para la forma del lado de allá porque eh si no hacen la trenza para el lado de allá no les va a quedar bien va a quedar como para otro lado y no y cuando se vaya a coger atrás no se va a dejar coger atrás y si ven que por ejemplo le quedan pelitos levantados eh se pueden poner una pinzita o algo que sostenga para que no se les va a caer yo tengo esto vean por ejemplo como tengo más pelo pequeño que que largo en este lado entonces la voy a dejar hasta acá y ya les muestro ya les vamos a como la como la cogo atrás ya que igual uno no necesita toda la trenza completa ya que es hasta la mitad de de la cabeza entonces pues y si queda por ejemplo eh no queda bien pues dejamos un pedazo sin trenza no hay problema y este es para hacerlo acá sí pero me va a tocar que es afar esta porque como va a quedar un lado más largo que el otro y con trenza entonces no quitamos el cauchito lo reutilizamos no lo vayan a botar ay porque no sirve todavía desarmamos un pedazo de trenza y ya les muestro como bueno chicos más o menos queda así y lo que hacemos es acá atrás ponernos un cauchito y además queda muy práctico queda pues muy bien algo tranquilo yo sé que muchos dicen ah pero es que esas trenzas son fáciles entonces pues sí puede que para algunos sean fáciles pero para otros no o quizás no sabía entonces se les dificultaba como con la cantidad del cabello entonces para eso también hice este video bueno entonces así queda la trenza queda así queda acá atrás así si quieren se hacen un crespito atrás no sé como quieran es totalmente como quieran así por ejemplo si les queda como estas montañitas se ponen no pinza y también me molesta no personal entonces queda así este es el primer peinado ahora ahora que me quite este les muestro el segundo bueno chicos ya nos desenredamos el cabello chicos y chicas pues porque yo sé que hay hombres y mujeres que ven los videos entonces me refiero a ambos que les iba a decir bueno seguimos con el segundo peinado solamente voy a hacer dos peinados y ya si quieren más peinados me dejan en los comentarios yo siempre me dijo no me gusta coger como de acá desde el principio porque si me va en la oreja entonces desde acá vamos a coger un mechoncito y al otro lo vamos a tirar hacia atrás cogemos un mechón grande pues porque es como mejor chicos no se les olvide que yo sigo yo yo publico me equivoqué yo publico los videos los miércoles y los domingos para que estén pendientes bueno entonces aquí pueden a mi me gusta para este tipo de cosas hacerme de varios colores pueden hacerse del mismo color como quieran pero pues a mi me gusta así este trata de de varios cauchitos y ya les muestro como se 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 expande se lo aprietan esto es súper barato estos cauchitos en la en las tiendas valen como mil pesos entonces es súper barato o no sé en otros países como le llamarán a los cauchitos un día de esto subo un video como me aplico todos los tratamientos que le hago a mi cabello y por eso es que está así tan suavecito tan sedoso y tan brillante porque yo me aplico muchos 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 tratamientos y pues eso es muy importante ya que ayuda a mejorar la caída del cabello o sea que no se nos vaya a caer evita muchas cosas entonces eso es lo importante bueno seguimos vamos a poner este último acá como para que no quede tan tan largo los cabellitos bueno ahora el truquito de esto es hacerle así sale a todos así y queda así ahora nos sacamos este cabello y como para que no quede como levantado le podemos poner una pinzita vamos a hacer lo mismo acá vamos a coger un mechón y cuando lo tenga ya realizado les muestro como que bueno chicas y chicos así es como queda el peinado y si no nos gusta así lo podemos lo podemos hacer acá atrás así nos ponemos lo mismo que que en la otra y así se dijo si te gustó este video dale like suscríbete y nos vemos en un próximo video chao chao